Bueno, Norita, acá estamos en Tribunales, acompañando hoy a los compañeros de Andalgalá. ¿Podés explicar un poco por qué tu presencia hoy acá? Bueno, después de seis años, además de que nos recuerda la gran represión que hubo a ese pueblo, que está defendiendo la patria, porque en Andalgalá, como en otras regiones, donde están defendiendo el agua, la tierra, el aire que respiramos, todo es gente que está haciendo la verdadera patria y son reprimidos. En vez de ser defendidos por los gobiernos de turno, es gente que termina siendo reprimida por defender primero el primer derecho que tenemos, que es el agua. Y bueno, acá estamos, viniendo a la Corte a reclamar una respuesta para que de una vez por todas nos quedamos tranquilos, que se terminó de esta explotación infame que se hace para nuestras riquezas. Y además acompañando a la gente que deja su hábitat, su casa, su hogar, su familia, que todo lo hace por todos nosotros, también por los miembros de esta Corte que no se dan cuenta que todo lo que se lucha en este pueblo para la defensa de nuestras naturales es también para la defensa de su propia familia. Así que bueno, estamos viendo si la presentación que se hizo hoy de unas firmas que se juntaron pidiendo para que se estira allá a la Corte, si los conmueve, si les llega, y si en el curso de estos días hay una respuesta con ellos. Y esta gente que está haciendo tantos sacrificios puede volver a su hogar, a su familia. Nora, defender a Andalgalá, defender a las madres de la institución, ¿voy a defender los derechos humanos también? Sí, totalmente. Además son derechos fundamentales. El agua, el aire que respiramos son parte de la salud nuestra. Pero además con esto defendemos también la salud mental. Porque la gente que tiene que estarse preocupando, porque está tomando el agua envenenada, porque la tierra está envenenada, eso también trae enfermedad. Además de la física, en Ituzangó, allí en Córdoba, las madres que formaron este grupo, no son unas madres que eran amas de casa sencillamente, perdieron a sus hijitos por malformaciones, por cáncer prematuro, por enfermedades deformativas, ¿no? A través de ese veneno que se toma con el agua y con el mismo aire. Yo les quiero contar que cuando fuimos con Eva Regina Hachal, estuvimos ahí todo un día al aire libre, en actividades, y cuando volvimos, las dos volvimos con un problema de garganta, que nos duraron más de 15 días. Quiere decir que la tierra que vuela ahí también está contaminada. Hachal, recordemos, donde un derrame de cianuro fue importado. De cianuro, donde los propios políticos tan imbéciles decían que tomar un vaso con un poco de cianuro no mataba nadie. A mí me gustaría darles a ellos medio vasito de más, a ver qué pasa. Pero además de la desidia, la indiferencia y la humillación que nos hacen con esas declaraciones tan inhumadas. Así que, bueno, así también les va a vencer a los políticos. No se dan cuenta que el paso sobre la historia también a ellos les va a dejar el lastre de lo que ellos actúan, no actúan y sirven independientes a lo que estamos haciendo. Gracias, Nora, por estar acá.